¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos con la serie dedicada a la resolución de los distintos tipos de ecuaciones de segundo grado. Si en vídeos anteriores ya vimos cómo resolver las ecuaciones completas haciendo uso de la fórmula y tomando los dos caminos con el más y con el menos, en el siguiente vídeo vimos cómo abordar el estudio de las incompletas con c igual a cero, es decir, ecuaciones que tenían esta estructura. Vimos que en todas ellas se puede sacar factor común, finalmente el factor común es x, es el común, y si el producto de dos números, de dos factores, este paréntesis por x es cero, es porque o bien x es cero o bien porque este paréntesis a x más b vale cero. De la x más b es igual a cero, obteníamos resolviendo la ecuación que la solución es menos b partido por a. Bien, entonces para este tipo de ecuaciones incompletas vemos que x igual a cero es siempre una solución y la otra solución viene dada por menos b partido por a. Es decir, conocido este valor y este, directamente podríamos decir cuáles son las soluciones. Pero el objetivo no es aprenderse las cosas de memoria, sino razonar y quedarse con la idea de que cada vez que tenemos una incompleta con c igual a cero, se puede sacar factor común y a partir de aquí desencadenar el procedimiento. Bien, en este vídeo en concreto vamos a dedicarnos a resolver ecuaciones incompletas más fáciles. Son aquellas ecuaciones incompletas que tienen la b igual a cero, el coeficiente b igual cero. Si en la ecuación general, en la forma general, la b vale cero, cero por x sería cero, por tanto esto desaparece y nos quedarían ecuaciones del tipo a x cuadrado más c igual a cero. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo resolvemos estas ecuaciones? El procedimiento es sencillo, consiste en aislar, en despejar x cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? En un primer momento, lo que hacemos es, si queremos dejar x cuadrado solo, lo que tenemos que hacer es restar a ambos miembros c. Así, llegamos a x2, a x cuadrado igual a menos c. Y finalmente, si queremos despejar x dejando esto solo, pues tendremos que dividir por a ambos miembros. Dividimos por a. Sabemos que en Graspabel más, para dividir o para aplicar una transformación a ambos miembros de una ecuación, basta dejar pulsado unos instantes el signo igual. Y ahora simplificamos a partido por a, se nos va a marchar, y llegamos a esta expresión. x al cuadrado igual a menos c partido. Nuestra intención es hallar los valores de x que satisfacen esto. Luego, para quitar este y cuadrado, lo que tenemos que hacer es tomar la raíz cuadrada en ambos miembros. Esto en Graspabel más es equivalente a arrastrar el cuadrado al otro miembros. Ya tenemos despejada la x y ahora tendremos que la raíz cuadrada de un número da dos valores. Da más la raíz cuadrada y menos la raíz cuadrada. Ahora, haciendo doble clic sobre el más y el menos, lo que hacemos es imitar, simular que vamos por los dos caminos. Y así obtendremos las dos soluciones. ¿Bien? Es decir, llegamos a que... Una solución es raíz de menos c partido a y la otra menos la raíz de menos c partido a. Vamos a desplegar el procedimiento completo. ¿Bien? Es decir, tenemos una incompleta con b igual a cero. Luego la ecuación es del tipo a x2 más c igual a cero. Tiene esta estructura. Queremos dejar la x sola, aislarla. Por tanto, en el primer paso, restamos c a ambos miembros, la igualdad. En el segundo paso, reducimos. c y menos c es cero. Aquí nos queda menos c. Bien, en el siguiente paso, pues, dividimos los dos miembros a x cuadrado. Lo dividimos por a, porque queremos dejar el x cuadrado solo. Y menos c lo dividimos entre a. A entre a se nos va. Y finalmente, para quitar el cuadrado, tenemos que tomar la raíz cuadrada. Pero claro, nos dan dos soluciones. La positiva y la negativa. Cuidado con esto. Y finalmente, para obtener las dos, hacemos doble clic. Y entonces tendríamos que las soluciones de esta ecuación de segundo grado, de ax2 más c igual a cero, son siempre las raíz de menos c partido a y la raíz de menos c partido a. Bien. Vamos a aplicarlo. Vamos a resolver una ecuación. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolver la ecuación. 9x cuadrado menos 27 igual cero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para dejar x aislada? Pues, sumar 27 a ambos miembros de la ecuación. ¿Verdad? Vamos 27. Reducimos. Y finalmente, como el 9 está multiplicando a x cuadrado, si queremos quitarlo de aquí, tendremos que dividir por 9. Pero si dividimos por 9 el primer miembro, también tendremos que hacerlo con el segundo. Dividimos entre 9. ¿De acuerdo? Y, finalmente, queremos quitar el cuadrado de aquí. Para quitar el cuadrado, hay que tomar la raíz cuadrada en ambos miembros. ¿Cómo se hace esto con GraspableMath? Ese procedimiento de tomar la raíz cuadrada es arrastrar el exponente hasta el otro miembro. Y, entonces, ya tenemos las dos soluciones. Las dos soluciones de la ecuación son más raíz de 3 y menos raíz de 3. Hacemos doble clic. Ahora vamos a ver el procedimiento. Vamos a desplegarlo. Vemos que la solución es esa. Y no nos gusta dejarlo en simbólico como raíz de 3 y menos raíz de 3 y queremos el valor decimal. Pues, lo que podemos hacer es hacer doble clic y nos calcula la raíz cuadrada. Hacemos doble clic y tenemos los correspondientes valores decimales. Luego, las dos soluciones de esta ecuación serían o más raíz de 3 menos raíz de 3 o bien los equivalentes en decimal 1,732 o menos 1,732. Bueno, pues, esto sería la resolución de una ecuación de segundo de grado y completa con esta estructura. ¿Vale? ¿De acuerdo? Digamos que aquí hemos abordado la resolución de una ecuación de segundo grado incompleta con su ejemplo correspondiente de este tipo. Vamos a abordar por su simplicidad. No merece la pena realizar otro vídeo. Lo vamos a incorporar aquí mismo. Vamos a resolver ecuaciones incompletas que tienen b y c igual 0. Por tanto, la ecuación de segundo grado se reduce a esta estructura. A x cuadrado igual 0. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es simplemente queremos dejar la x sola por tanto, lo que habría que hacer sería dividir los dos miembros por A. ¿Verdad? Dividir por A este y dividir por A este miembro. ¿Verdad? Bien. Pues vamos a hacerlo. Al dividir por A vamos a aplicar la transformación A pulsado el signo igual tenemos seleccionada la ecuación completa dividimos entre A A con A se desaparece 0 partido entre A como A es distinto de 0 y dividimos entre A y dividimos entre A llegamos a x sub cuadrado igual 0 al tener x cuadrado igual 0 para quitar el cuadrado simplemente tomamos la raíz en ambos miembros y nos queda más raíz de 0 y menos raíz de 0 que sabemos que son respectivamente raíz de 0 y menos raíz de 0 pero menos raíz de 0 es 0 también luego conclusión independientemente del valor independientemente del valor del coeficiente A vamos a llegar a que ambas soluciones de este tipo de ecuaciones con esta estructura son siempre 0 y 0 es decir 0 es la única solución de este tipo de ecuación 0 doble es decir que si tenemos nos dicen resuelven la ecuación por ejemplo 15x cuadrado igual 0 ya podríamos afirmar que es una ecuación de segundo grado incompleta del tipo A x cuadrado igual a 0 ¿verdad? bien ¿cómo resolveríamos esto? simplemente dividiríamos entre 15 desaparece y ahora quitaríamos tomaríamos la raíz cuadrada y tendríamos que las dos soluciones son o raíz de 0 o menos raíz de 0 como hemos obtenido antes es decir o 0 o 0 conclusión cada vez que tengamos ecuaciones de segundo grado incompletas del tipo con B y C igual a 0 de este tipo A x2 igual a 0 las soluciones podemos afirmar directamente sin hacer nada que las soluciones son 0 y 0 lo que es lo mismo diríamos que 0 es una solución doble bien y con esto habríamos terminado el estudio de la resolución de ecuaciones de segundo grado tanto completas como incompletas ahora te toca practicar para ti un saludo de ecuaciones de ecuaciones de ecuaciones de ecuaciones de ecuaciones de ecuaciones